Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de las recetas de María y Más. Es un placer nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión les voy a presentar una nueva receta que es muy sencilla y muy rápida a preparar. Es un desayuno. Y ese desayuno consta de los siguientes ingredientes. Y el primero de ellos son nopales cocidos que ya tengo aquí con huevo. Este es el desayuno que voy a preparar ahora. Unos ricos nopalitos con huevo a la mexicana. Estos son los ingredientes. Los nopales, los huevos, un pedacito de cebolla, un tomate, un chile, un ajo pequeño, un puñito de cilantro, aceite de olivo, un olor de pollo, poquita sal y poquita pimienta. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar o que voy a utilizar más bien para hacer este rico desayuno. Que como les digo es muy fácil de preparar. Y lo primero que voy a hacer es picar la verdura para empezar a prepararlo. Pues miren aquí ya piqué la cebolla, el chile, el ajo, el tomate y el cilantro. Entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser poner una cazuela en la lumbre para empezar a guisarnos. Vámonos para la estufa. Aquí ya puse la cazuela. Vamos a ponerle un poquito de aceite de olivo. Con esto es suficiente. Y lo primero que vamos a poner en el aceite va a ser la cebolla y el ajo. Vamos a revolver muy bien y vamos a sofreír la cebollita y el ajo. Vamos a ponerle un poquito en cuanto empiece a cambiar la cebolla que se pone a hacerse como cristalina. Le ponemos los chilitos picados también. Seguimos moviendo. Así le dejamos que se guise un poquito también los chiles. Y aquí está en su punto que ya lo miren que ya se guisó un poquito. Le vamos a poner el tomate y el cilantro. Aquí ya le puse el tomate, el cilantro. Ya puse todas las verduras. Ahora sí le vamos a dejar que se guise muy bien. Vamos a taparlo. Y ahorita seguimos mostrando la cecilla a continuación. Pues miren, como está la verdura ya guisadita. Es el momento de agregarle los nopales que ya tenemos aquí cocidos. Vamos a mover muy bien para revolverle la verdura con los nopales. Vamos a ponerle un poquito el nor de pollo. Hasta aquí no le he puesto nada de sal. Solamente el nor de pollo. Así le vamos a dejar que se guisen muy bien. Le vamos a poner poquita pimienta también. Revolvemos y así lo vamos a dejar que se guisen. Los vamos a tapar para que se terminen de cocinar. y ahorita le ponemos el huevo que es lo que nos falta solamente. Miren los nopales como van, muy bien que ricos. Así ya están listos también para comerse. Esos son nopales a la mexicana. Ahora yo lo voy a hacer con huevo y aquí ya va ya va a ser tres huevos. Le vamos a, aquí en el sal huevo le vamos a poner poquita sal. Estoy utilizando de esta sal. Le vamos a batir muy bien con un tenedor. Disculpen si se me mueve la cámara pero me estoy grabando ya sola. Y así en este, así como quedaron ya los vamos a agregar acá donde estamos nopales. Y vamos a bajar a la lumbre con la estuja para que no sea tan caliente y lo vamos a cocinar a lo más bajito que se pueda para que queden más, más bien cocinados, más ricos y que no se vayan a quedar todos chamuscados. Vamos a tapar unos dos segundos. Y así es todo. Es como quedó nuestro desayuno riquísimo que les digo. Ahorita les muestro cómo quedaron y para servirlos. Pues voy a mostrarles cómo quedaron estos nopalitos. Miren. ¿A poco no se les antoja por un desayuno luego acompañados con unos frijolitos refritos? Así lo voy a comer yo con los frijolitos que sobraron en la mañana que le hice la noche a mi esposo que quedaron muy ricos también y un cafecito. Wow. Las tortillitas hechas a mano. Bueno. Vamos a apagar la estufa y vamos a servir. Pues bien amigos, aquí les comparto. Miren cómo quedó este riquísimo desayuno de nopalitos con huevo a la mexicana. Aquí lo estoy acompañando con unos frijoles refritos, unos pedacitos de queso y un chile en vinagre o chile jalapeño, no sé cómo les digan, cómo lo conozcan. Unas tortillitas hechas a mano y mi cafecito que no falte. Miren. Está riquísimo con su cremita. Miren. Muy rico. Bueno, pues como les dije, esta fue mi receta del día de hoy. Muchísimas gracias por mirarla. Les agradezco su apoyo. Gracias por por mirar mis videos. Y todos los que están suscritos a mi canal, Dios me los bendiga. Hay que seguir apoyándonos unos con otros, unos a otros para poder alcanzar nuestra meta. Dios me los bendiga y les pido a los que no están suscritos a mi canal también si pueden apoyarme, las recetas de María y más. Suscríbanse, compartan, denle like, activen la campanita para que YouTube les mande las notificaciones de los videos que esté, que esté subiendo. Bueno, pues vamos a comer esto que está riquísimo. Perfecto, rico de todo. Bueno, pues yo me despido y les mando un abrazo y Dios me los bendiga. Bye, hasta el próximo video. Bye. Gracias.